Con pocas horas de diferencia fueron hallados artefactos explosivos en las plazas comerciales de Mundoe, en Tlalnepantla, y Power Center de Coatalco, lo que causó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, pánico en consumidores y el desalojo de los mismos. En Tlalnepantla, un artefacto explosivo colocado en los baños de la plaza comercial Mundoe, una de las más importantes de la región del Valle de México, causó una fuerte movilización policiaca. La oportuna intervención de bomberos de Tlalnepantla y de elementos de la Policía Municipal, en coordinación con el Grupo Antibombas de la Policía Estatal, evitó que una bomba casera, con un alcance aproximado de 100 metros a la redonda, explotara en la plaza comercial ubicada en Periférico Norte. Los hechos se suscitaron cerca de las 1 y 30 de la tarde horas, cuando personal de seguridad de dicho centro comercial solicitó apoyo, ya que en los sanitarios para hombres ubicados en el tercer nivel de la plaza se encontraba un artefacto con las características de una bomba. Por este motivo, elementos de la policía local se concentraron en el lugar y hallaron el artefacto con un reloj, tubos grises y una pila conectada con varios cables, motivo por el cual se solicitó el apoyo del Grupo Antibombas e inició el desalojo de cientos de visitantes el acordonamiento y resguardo del área. A las 2 y 35 de la tarde horas, elementos del Grupo Antibombas se hicieron cargo del artefacto, informando que si era explosivo y contenía pólvora negra, monedas, clavos y rondanas, además de que estaba programada para detonar a las 3 y 2 de la tarde horas, motivo por el que se dio parte Ministerio Público Federal, también en Coacalco. Mientras en Coacalco, empleados de las tiendas de Power Center y clientes hallaron una caja de cartón envuelta con cinta adhesiva y cables en los pasillos. De inmediato reportaron el hecho. A las autoridades y elementos del Grupo Especial Antibombas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México llegaron al centro comercial y desalojaron a trabajadores y clientes por aproximadamente dos horas. Tras ello retiraron de la plaza el paquete, al parecer explosivo para trasladarlo a un área de seguridad para su análisis. El artefacto explosivo tenía un tubo metálico, plateado, cables, cinta adhesiva y un reloj acomodado en una caja de cartón. La plaza se localiza sobre la avenida José López Portillo, frente al centro comercial Cosmopol.